La Cuerda de Tender Mienten las portadas, tiemblan los estadios Se queman dos tostadas en el bar de abajo Tengo una resaca de campeonato Pero todo vuelve bien Yo lo que quería era seguir soñando Mujeres desnudas que van al trabajo en autobuses rojos Esta tormenta de verano es un segundo de un inviderlo entero El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero Busco un lugar seguro, mira hacia otro lado y si se pone feo El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero Algunos bares nos están envenenando Nos emborrachan con efectos retardados Tú me envenenas con perfumes caros Luego duele igual, luego duele igual Salgo de la cama, enciendo un petardo Se escapa otro verano en un furgón blindado Todos los cuadrados estábamos mojados Todo huele bien Yo lo que quería era seguir soñando Mujeres desnudas que van al trabajo en autobuses rojos Esta tormenta de verano es un segundo de un invierno entero El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero Busco un lugar seguro, mira hacia otro lado y si se pone feo El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero ¡Gracias!